Pero comprarle al mundo hoy, un refugio de amor, con flores y un gran jardín, para sembrar la paz. Me gustaría compartir, compartir la dicha de vida mía, tomando Coca-Cola, y así ser muy feliz, la chispa de la ferraria. Me gustaría compartir, compartir la dicha de vida mía, tomando Coca-Cola, y así ser muy feliz, la chispa de la ferraria. Me gustaría compartir, compartir la dicha de vida mía, tomando Coca-Cola, y así ser muy feliz, la chispa de la ferraria.